La noticia en este momento está en el Congreso, en cualquier momentito se va a elegir al nuevo fiscal general de Nuevo León, no lo tenemos desde el 4 de octubre del 2022, Nuevo León no tiene fiscal fijo desde que renunció Gustavo Adolfo Guerrero, lo recuerda compañero, y el que nombre Norititita en cualquier momentito, ya tenemos que ir con Kevin Recio al Congreso y es el que van a nombrar, va a durar en el periodo 2024 al 2030, ya hay novedades en cuanto al fiscal del Estado, adelante Kevin, te escuchamos y te vemos, ¿quién es? ¿Qué tal licenciada? Muy buenas tardes, le comento que ya se ha elegido a Pedro Arce Jardón, el actual encargado del despacho de esta fiscalía, como nuevo fiscal general de justicia para el periodo que bien señala usted, ahorita y en estos momentos una comisión de diputados fue por el elegido para que en este caso ya rinda la protesta como fiscal general y que comience los trabajos ya como titular, él estuvo en el cargo un año y pues casi 11 meses, él señalaba que hay un déficit de 400 ministeriales y que es muy importante seguir con el tema pues contra los homicidios, el tema de los feminicidios, robustecer el tema de la desaparición forzada, entre otros aspectos. Comentaba aquí o aquí se hizo una votación, hubo dos para ser preciso y después se procedió a la insaculación, es decir, mediante un sorteo en el que la diputada Ana González inserta cuatro papeles de los cuatro finalistas que es Pedro Arce, Genaro García, Alberto Barrera y también Guadalupe Saldaña, pero únicamente aquí salió pues como elegido Pedro Arce Jardón. Ya en estos momentos podemos ver en la imagen que entran las diputadas Itzel Castillo y una diputada del PRI, así como un diputado del PAN, para darle entrada a Pedro Arce y pues proceda ya a la toma de protesta para que haga sus trabajos como fiscal general de justicia. Que él tiene atribuciones, bien sabemos, como de presentar un presupuesto, está al pendiente de la procuración de justicia y lo más importante que es trabajar en coordinación con el gobierno del estado, con los municipios y con la federación. Él decía en una entrevista para este importante medio de comunicación que debía seguir pues la coordinación, que no tenían por qué estar peleados con una persona en particular, sino que para mejorar el tema de los delitos. Recordemos que los homicidios van a la alza, también los feminicidios. Un tema también importante es el tema del despojo en Santiago, en Allende y estos delitos él sin duda y vemos en la imagen ya que ingresa Pedro Arce Jardón y le van a tomar la protesta Ricardo Gramati como presidente del Congreso. En la imagen hay diputados únicamente del PRI y del PAN. Morena dijo que no iba a participar y Movimiento Ciudadano pues desde febrero no entra a las sesiones. Esto es muy importante porque finalmente ya tenemos a un fiscal, él sería la segunda persona como titular. La primera fue Gustavo Adolfo Guerrero, él estuvo en el cargo hasta el dos mil veintidós. Si le parece, escuchemos un poco de lo que se llevará a cabo. Gracias, señor presidente. Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, por lo que para los efectos del artículo 96, fracción 17 de la Constitución Política Local, le pregunto. ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Nuevo León y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de fiscal general de justicia del Estado de Nuevo León que se le ha conferido? Si no lo hicieres, así que la nación y el Estado os lo demanden. Muchas felicidades. Bueno, ahora sí ya es oficial, ya es fiscal general de justicia. Saluda a algunos diputados y en unos momentos más dará declaraciones, estas primeras declaraciones ya como fiscal que estaremos ahí al pendiente de lo que indica Pedro Arce, licenciada. Pero ya lo aprobaron los diputados. ¿Qué sigue después de este juramento? Después de que estuvo Pedro Arce Jardón dos años como encargado del despacho de la fiscalía. Ya es fiscal. ¿Qué ha dicho el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda al respecto? El recordemos que el viernes pasado promovió una ampliación de queja ante la Suprema Corte. Esta mañana se hizo una audiencia para pruebas y alegatos, pero no procedió pues un gran tema ni para el Ejecutivo ni para el Congreso. Ahora Pedro Arce dijo la semana pasada en entrevista para Telediario que él va a buscar propiamente al gobierno del Estado para continuar con esta coordinación. En redes sociales estaremos al pendiente de lo que indique el gobernador si él va a decidir vetar este acuerdo, que aunque es una facultad del Congreso de la designación, él puede vetar esta designación argumentando que la Constitución se lo permite. Ahí vemos a Pedro que sigue saludando y se va a ir por las oficinas del PRI con el fin de salir de este edificio legislativo, pero esperemos que dé unas palabras ya como fiscal general de justicia. ¿Y ya podría vetarlo el gobernador, compañero? Sí, claro. Lo que el gobernador señala es que la Constitución se lo permite. Sin embargo, hay que ver si tanto Pedro Arce busca promover algún amparo o algo que lo mantenga en el cargo para que no tengamos otra vez este problema, tanto el Estado como el Congreso, de que no haya un fiscal designado. Ahorita se van a tomar la foto oficial. En este evento no estuvo la oposición, que es Movimiento Ciudadano y Morena, y estaremos al pendiente conforme pasen las horas y lo que diga el gobierno del Estado, que sin duda va a ser importante para el Congreso. Y esta semana, que de hecho el Congreso, como termina sus labores, el sábado está ya con todos estos trabajos de última hora, licenciada. Usted lo sabe mejor que yo, porque usted trabaja mucho esta fuente. En términos legislativos, compañero, como que esto ya estaba planchado, ¿verdad? Sí, claro. Esto ya estaba desde la semana pasada y ya se hablaba de que Pedro Arce iba a ser el fiscal general, pero pues como lo marca la ley, el Congreso tiene que seguir un procedimiento y pues para que ya haya un titular. Liberamos a usted para que lo pueda entrevistar y la gente que sepa quién es Pedro Arce Jardón. Nació hace 47 años, es originario de Monterrey, cursó la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este, y le otorgaron el título también de Maestro en Derecho en Amparo. Pero, ¿qué cargos ha desempeñado Pedro Arce Jardón, compañero? Son de amplia experiencia, licenciada, en el servicio público. Por ejemplo, del año 2003 al 2007, él se desempeñó como Director de Orientación Social de la Subprocuraduría Jurídica. Avanzó en octubre de 2007 el cargo de Director de Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados, mismo que tuvo hasta noviembre del 2009. Y en ese mismo año fue nombrado como Director de Agentes del Ministerio Público en Asuntos Viales. Este cargo lo desempeñó hasta diciembre de 2011 y que a inicios del 2012 recibió el cargo de Director General del Sistema Penal Acusatorio de ese año 2012 hasta el 2014. Muy amplio su currículum, muy amplio. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Por eso le decíamos que la noticia estaba en el Congreso. Se la hemos dado a conocer y vamos a ver qué pasa. Ha sido muy polémico el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, sí, Arce Jardón va a estar en el periodo hasta el 2030, ¿verdad? Correcto, por seis años, Milik, pero como ya escuchábamos a Kevin Recio, él asumió como encargado del despacho, con toda esta polémica que hubo en el nombramiento del fiscal, prácticamente por...